Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se presenta ante la ONU defendiendo descaradamente el destierro y el despojo de nacionalidad de opositores y periodistas, bajo el manto de reformas constitucionales fabricadas a conveniencia. En el examen periódico universal, la delegada del régimen, Carmen Rodríguez, trató de justificar la pérdida de la nacionalidad de 357 nicaragüenses y el exilio forzado de otros 94, aplicando de manera retroactiva una reforma constitucional que pisotea todos los principios de derechos humanos. Con leyes hechas a la medida de su tiranía, Ortega y Murillo buscan eliminar cualquier rastro de disidencia y, de paso, reafirman su desprecio absoluto por el derecho internacional y las garantías de sus ciudadanos. Mientras el régimen describe a Nicaragua como un paraíso de bienestar, las cifras y la realidad lo contradicen. Con una economía que depende en casi un 30% de las remesas y más del 75% de la población sumida en el empleo informal, Ortega pretende engañar al mundo con datos amañados. La dictadura de Daniel Ortega presentó su informe de Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas durante la sesión de examen periódico universal. El régimen mintió sobre sus graves violaciones a los derechos humanos documentados por el mismo grupo de expertos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Además, descartó la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma, que abriría la posibilidad de ser llevados ante la Corte Penal Internacional. Un informe independiente de la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica desmiente el documento oficial que la dictadura presentó ante el Consejo de Derechos Humanos. Según la Fundación Puentes, con sede en Costa Rica, el informe que preparó el régimen se dio a conocer de manera tardía para obstaculizar las posibles reacciones negativas de países y organizaciones, a la vez que omite los asuntos fundamentales concernientes a la verdadera situación de los derechos civiles y políticos en el país y describe un oasis de paz, seguridad y concordia. El informe alternativo se basa en estadísticas y datos generados por instituciones oficiales, centrando su interés en los temas económicos y sociales para contrarrestar la imagen de paraíso de bienestar y prosperidad que pinta el documento oficialista en torno a la situación de empleo en Nicaragua, la alta informalidad laboral, la enorme dependencia de las remesas, la diferencia entre el costo de la canasta básica y el salario mínimo, así como la pobre calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes del país. Cada cinco años, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realiza el examen periódico universal para evaluar la situación de los derechos humanos de cada uno de sus estados miembros. La dictadura de Daniel Ortega tiembla ante la noticia. Marco Rubio, el feroz crítico del régimen sandinista, será el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Este nombramiento representa una amenaza directa y contundente contra la tiranía de Ortega y su aliada, Rosario Murillo. Rubio, conocido por su postura inquebrantable y mano dura, ha prometido no dar un paso atrás frente a los gobiernos represivos de América Latina, incluyendo el régimen castrista, de Cuba, y el desgobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Con este guerrero intrépido, al frente de la diplomacia estadounidense, Ortega enfrenta una presión internacional sin precedentes que podría acercar su dictadura. En su primer comunicado, Rubio dejó claro que la política exterior de Trump priorizará los intereses de los estadounidenses y no tolerará a los dictadores que reprimen y oprimen a sus pueblos. Ortega, acostumbrado a desafiar las normas internacionales sin consecuencias, ahora debe lidiar con la amenaza de sanciones y medidas drásticas que Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y enemigo declarado de los regímenes totalitarios, podría implementar. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Marco Rubio será el nuevo secretario de Estado, y no solo eso, reconoció que lo designó por su posición frontal contra los dictadores de las Américas. Marco es un líder muy respetado y una voz muy poderosa en favor de la libertad. Será un fuerte defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero valiente que nunca se rendirá ante nuestros adversarios, escribió Trump en un comunicado en el que anuncia oficialmente el puesto de Rubio, el primer latino en ocupar la alta dirigencia de la diplomacia norteamericana. Con estas palabras, Trump estaría dando vía libre a Rubio para que mantenga su posición firme contra aquellos a los que Estados Unidos ha considerado sus enemigos, incluyendo lo que en alguna ocasión llamaron la troika de la tiranía, encabezada por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Rusia y China también mantienen serias diferencias con Estados Unidos, y en los últimos años, Daniel Ortega ha puesto más el dedo en esa llaga. Marco Rubio ya dio también sus primeras declaraciones tras su nombramiento. En su cuenta de X escribió, bajo el liderazgo del presidente Trump, ofreceremos paz a través de la fuerza y siempre priorizaremos los intereses de los estadounidenses y de los Estados Unidos. Así lo enfatizó el ahora secretario de Estado, uno de los más históricos y frontales críticos de Daniel Ortega en Estados Unidos. El descaro del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene límites. Ahora entregan el país en bandeja de oro, literalmente, a sus allegados. El Ministerio de Energía y Minas ha otorgado 1.700 hectáreas para explotación minera a una empresa de un viejo amigo del régimen, Walter Antonio Luna Doña, ligado al oscuro exjefe de la seguridad del Estado, Lenín Serna Juárez. Este dúo siniestro y oportunista, en complicidad con Ortega, se beneficiará económicamente a costa del medio ambiente y la vida de miles de nicaragüenses, especialmente en las zonas de Jinotepe, La Conquista y Diriamba, donde se verán afectados por la brutal extracción minera que devasta el ecosistema, seca fuentes de agua y desplaza a las comunidades. Este régimen, que en su día denunció vehementemente la minería, hoy se convierte en el mayor promotor de esta actividad destructiva. Irónicamente, Ortega ahora cede tierras a empresas extractivistas, incluso chinas, en un frenesí de concesiones sin precedentes. Esta entrega del país a intereses oscuros es la marca de un régimen que prioriza su enriquecimiento personal, mientras las comunidades rurales quedan abandonadas a su suerte en medio de la devastación. Ortega y sus aliados siguen destruyendo al país para su beneficio económico. El Ministerio de Energía y Minas otorgó 1.700 hectáreas para la extracción de oro a la empresa cantera Sociedad Anónima, representada por Walter Antonio Luna Doña, quien mantiene una vieja relación de amistad y de negocios con Lenín Cerna Juárez, ex jefe de la temida seguridad del Estado en los años 80. En Ginotepe se concedieron 1.517 hectáreas, en la conquista 82 y en Diriamba 100. La minería es una de las peores actividades extractivistas porque daña el medio ambiente y desplaza a las comunidades, además que seca las fuentes de agua. Cuando fue oposición, el Frente Sandinista denunciaba con fuerza a los gobiernos que otorgaban concesiones de este tipo, pero ahora se ha convertido en el gobierno que más ha cedido territorio a estas empresas, con mayor énfasis en el último año a empresas chinas. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue su guerra sin piedad contra la Iglesia Católica. El último ataque fue orquestado por el alcalde de Ginoteca, Leónidas Centeno, quien con un acto de absoluta falta de respeto interrumpió la misa del obispo Carlos Herrera, colocando parlantes a todo volumen fuera de la catedral y enviando a personas a bailar frente al templo. Monseñor Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, denunció indignado esta afrenta como un sacrilegio. En un claro intento del régimen por profanar y desestabilizar el culto católico, al que considera una amenaza desde que los religiosos defendieron a los manifestantes en las protestas de 2018. Este ataque no es un hecho aislado. La dictadura de Ortega Murillo ha mantenido un hostigamiento implacable contra la Iglesia, especialmente en Ginoteca, una de las ciudades que sufrió fuertes represiones en 2018. La tregua que alguna vez existió entre las autoridades y la Iglesia fue traicionada brutalmente por Centeno y su séquito, quienes rompieron los acuerdos y desataron una masacre en junio de ese año. Le dimos al Señor perdón de nuestra falta y también por aquellos que no respetan el culto. Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Ginoteca y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, tildó de sacrílegio al alcalde sandinista de esa ciudad, León y de Centeno, por interrumpir la santa misa con alto volumen en unos parlantes que colocaron frente a la catedral de Ginoteca. Los hechos se registraron ese domingo 10 de noviembre y antes de iniciar la santa eucaristía, Monseñor Herrera pidió perdón por este sacrilegio cometido por los sandinistas. Este nuevo ataque a la Iglesia Católica fue condenado por la abogada Marta Patricia Molina, especialista en temas religiosos. El paramilitar León y de Centeno, alcalde sancionado de Ginoteca, sacrílego, no permite a los cristianos que escuchen la celebración eucarística. Es un criminal que no tiene límites y cuyos delitos han quedado en la impunidad.